¡Hey amigos! Hoy voy a mostraros su logro increíble del Deadly. Resulta que un jugador llamado Tidus69 ha sido capaz de vencer a todos los jefes del juego en NG7 con nivel 1 y sin invocar. Sí amigos, y tampoco ha recibido daño, aunque siendo nivel 1 cualquier ataque de los bosses lo hubiera aniquilado. En la mayoría de los combates Tidus ha usado dos armas en modo sangriento y los siguientes objetos. El sello de dolor de Radagon que aumenta mucho la resistencia, la fuerza y la destreza, pero también el daño recibido. El talismán que aumenta el daño en un 20% si tenemos poca vida. El talismán del señor de la exultación de la sangre y la máscara blanca para un aumento del daño del 30% durante 20 segundos después de un sangrado. Por último, este maestro porta la runa activada de Godric, la cual aumenta todas las estadísticas. De esta manera Tidus69 ha convertido a la clase desgraciado en una auténtica máquina de destrucción masiva. Vamos a ver esos increíbles combates que os van a dejar con la boca abierta. Let's go! Let's go amigos, estoy impaciente por ver estos combates porque son espectaculares. Fijaros con el marginado en pelotas, luchando contra los jefes al auténtico máximo que se puede enfrentar contra ellos. Y fijaros debajo de la barra de vida como se ven todos esos buffs que hacen que sea posible vencer a los jefes y por supuesto no se puede recibir nada de daño porque cualquier golpe mataría a este pobre diablo. Bueno ya estamos en la segunda fase y en este caso el jugador Tidus no está utilizando una build de sangrado sino que está utilizando esa habilidad especial que lanza fuego. Pero lo que más vamos a ver es una build de sangrado super OP porque el sangrado está demostrado que es de las mejores bits del juego, sino la mejor para hacer máximo daño y ojo con cómo ha esquivado ese ataque. Impresionante este comienzo, pero bueno aquí podéis ver un poco lo que está utilizando, las estadísticas, las habilidades, los trinkets o talismanes y ya pasamos al segundo combate que me encanta. Este Godric que me hizo sufrir muchísimo. Godric el injertado y aquí sí ya que vamos con doble build de espadones y vais a ver cómo el sangrado pues es una maravilla y atentos a cómo esquiva ese ataque saltando lo cual le permite contraatacar y eso no lo sabía pero bueno ya lo sabéis y hay que estar muy atento contra este jefe porque ya veis que cuando hace ese remolino pues nos mataría. ¡Perfecto amigos! Pues nada estáis viendo cómo es una build de sangrado y también de congelación. Muy interesante, muy interesante todo esto y bueno a ver ya dentro de poco... ¡Wow! Ahí ha venido el daño masivo, daño masivo. ¿Habéis visto los efectos que le han hecho al jefe? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué daño tremendo! Ahora es cuando va a cambiar de fase y es que ya vais a ver cómo la segunda fase no va a durar absolutamente nada porque le va a hacer el truco este ya me lo sabía de acercarse al boss y masacrarlo. ¡Atentos qué buena esta estrategia! Bueno, se ha apartado, yo creo que le podría haber dado otro golpe pero bueno este jugador es el pro y no yo, pero bueno combate espectacular ha muerto Godric y bueno ya veis que esta build se sale amigos. Ahí veis los grandes espadones, hay a más 25 talismanes y bueno si queréis verlo con más detalle pues parad el vídeo en ese momento. ¡Perfecto amigos! Aquí hace el seppuku para aplicarse el efecto de sangrado que aumenta aún más el daño y ojo con este lobo porque si bien no tiene mucha vida, te puede matar, es bastante difícil de esquivar sus ataques y bueno me parece un enemigo complicado de matar en estas circunstancias y ya está. Pero bueno, a ver cómo esquiva este ataque poderosísimo. ¡Wow! ¡Qué daño, daño masivo! Y se queda un golpe y lo remata perfecto amigos. Aquí ha cambiado lo que es la máscara porque esta máscara aumenta el daño de las armas de sangrado, así que bueno estos son todo un montón de detalles que podemos aprender de este jugador. Y ahora toca luchar contra la bruja renala, que a mí mejor dicho contra la maga renala, que a mí por cierto es un combate que me costó bastante porque como guerrero pues te mata a veces de un golpe, pero vais a ver que no va a durar mucho amigos, no va a durar mucho esta primera fase. ¡Ojo! porque de un solo golpe muere el jugador así que tiene que ir andando con cuidado, si bien es una fase que está chupada hay que tener muchísimas precauciones. Y a ver ahora cuando caiga al suelo como le mete caña y caña, 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 caña amigos. Tremendo, tremendo daño esquí, ya la ha vencido, no ha tenido que pasar al segundo ciclo amigos, es espectacular. Y aquí esta fase que sí que es una faena, lo bueno es que justo cuando comienza el combate con este ataque tenemos margen para golpear y el segundo ataque ya no se lo ha comido y ojo con... bueno de nuevo aquí ha tenido suerte porque este ataque le viene genial para hacer daño masivo. ¡Wow! Fijaros qué daño le ha hecho, qué daño el efecto de las hemorragias amigos. El efecto de las hemorragias es brutal, es brutal, la ha descuartizado a la pobre hechicera amigos y hasta luego Renala. Me cago en la leche, qué fuerte, qué builds más poderosas. Y de este vídeo podemos aprender un montón, cómo esquivar los ataques, cómo causar un daño impresionante y ojo contra este jefe. Comenzamos ahí con ese buff potente para hemorragias. Este jefe me encanta, Morgoth, pero tiene un set de movimientos super variado, a ver cómo lo castiga. Es que es muy difícil de saber su set de movimientos, yo la verdad es que no me lo sé. Tampoco es un jefe que me cueste tanto porque no tiene mucha vida, pero yo su set de movimientos no me cuesta mucho. Desde cerca podemos esquivar eso, ya le ha causado sangrado. Esta build es buenísima porque causamos sangrado de forma súper, súper consistente y ojo con este ataque que hay que esquivar. Este ataque llueve en espadas, me encanta este ataque, es espectacular amigos. Y aquí a por él amigos, wow, wow, no sabía yo cómo esquivar. Yo creo que dentro de poco le va a volver a meter sangrado, ya está a punto de cambiar de fase este mamonzón de Morgoth, ¿no amigos? Ya poco le queda. Ahí ya le ha metido sangrado, wow amigos, wow, wow, wow. Ojo que empieza a toser Morgoth y cambia la segunda fase y ya se vuelve el combate brutal. Brutal amigos, wow, muy buena. Uy, está bien saber que ese ataque se esquiva de esa manera, de nuevo aplicamos sangrado. Desde luego que voy a investigar más sobre las builds de sangrado y os las voy a traer al canal porque es que ya veis que merece muchísimo la pena. Y ojo a esa habilidad de esquivar, habéis visto como esquiva de bien esos ataques. Y a tomar por saco Morgoth amigos, espectacular sin duda, bueno una gozada, una gozada ver jugar a este jugador y ahí los premios por vencer a este semidios. Bueno, gigante de fuego, vamos a ver un poco cómo lo hace. Probablemente este combate no lo veamos entero porque es un poco un poco rollete, pero bueno. La clave de estos combates es que el jugador se potencia al máximo y entonces consigue, que aun siendo nivel 1, pues masacrar a los jefes. Atentos porque se ha bajado del caballo, así que consigue más daño atacando a melee. Ojo con ese pisotón, que eso claro, porque ataca con las dos armas a la vez. Bueno, menudo daño amigos, menudo daño con el combo este, que le está metiendo un sangrado que es absolutamente brutal. Ahora utiliza el caballo para moverse mejor y ataque en salto. Impresionante amigos, impresionante sin duda este jefe que tiene muchísima vida y está en NG más 7, es que es algo tremendo. Pero bueno, ya veis un poco lo que son las mecánicas de este boss y vamos a pasar al siguiente. Bueno, 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 uno de los jefes más trozos de todo el juego, el dúo sacrodermo, pero fijaros que tiene su truco porque si le tiramos pociones para que se duerman, entonces podemos luchar con cada uno de ellos por separado. Amigos, este truco lo sabíais, yo la verdad es que no lo sabía, pero bueno, está bien saberlo para nuestra partida. Bueno amigos, el sangrado es brutal, el sangrado es auténticamente brutal amigos. Aquí va a dormir al gordinflas y lo deja dormido y otra vez daño masivo. ¿Cómo se trivializa este combate con este truco? Me lo voy a apuntar también para un vídeo de trucos. Claro, se ha matado a los dos y tiene que salir alguno de ellos. ¿Dónde están amigos? ¿Dónde está el dúo sacrodermo? Y aquí aparece otra vez el gordinflas y es que los ha matado a la velocidad de la luz. Pero bueno, está muy bien este truco, ya os digo que tomo nota para el futuro y pasamos al siguiente enfrentamiento. Tremendo combate, no se espera amigos. Tremendo combate contra Malik. Yo la primera parte la suelo hacer tanqueando, pero claro, este hombre no va a recibir daño. A ver cómo esquiva estos ataques. Yo por ejemplo estos ataques siempre voy a saco como daño y le mato al boss, pero claro, sin recibir daño es que ataca como una auténtica máquina. Vale, desde cerca esquivamos ese ataque y buen amigos, el sangrado, rico sangrado, rico sangrado. Amigos, es difícil de esquivar todos estos ataques si no quieres recibir daño. Tremendo, tremendo. Y ya va a pasar a segunda fase. Es que el set de movimientos de los jefes es súper variado y ahora Maliket que me costó un montón. Un montón, wow, fantástico amigos. Y hay que estar muy atentos con los ataques de este boss. Amigos, está fallando todos los ataques Maliket y la ha castigado de forma súper severa y resulta que este ataque tan brutal desde cerca no te da. Ahí va la leche, el punto débil del boss era estar al lado de él, amigos. Impresionante truco, no lo conocía, no lo conocía. Ha sido impresionante, impresionante. Uno de los jefes más difíciles del juego ha sido aniquilado de esta manera tan brutal. Bueno, bueno, y este es dificilísimo también. Yo este también lo tanqué. Me encanta este jefe, para mí debería haber sido el jefe final del juego. Es que es espectacular, de nuevo build desangrado y a ver cómo le castiga este boss, porque es que tiene ese ataque de pisotón difícil de esquivar. Tiene un montón de movimientos, ya habéis visto que salta el pisotón, aprovecha cuando acaban sus combos y es que ataca. Es que ahora parece fácil, pero es que cuando juego yo contra él es que no para de atacar. Es increíble, amigos. Guau, fijaros qué bien lo hace, cómo coger el espacio, cómo saltar, cómo saber cuándo atacar. Cualquier fallo se castiga con la muerte, amigos. Impresionante, amigos. Ya os digo que este jefe... A ver, cuando uno lo lucha de forma normal es otra historia, porque comes daño, intercambias daño y ya está. Pero este jefe me parece de los más difíciles para vencer sin recibir ningún golpe, porque es que no para de atacar, amigos. Y ahora llega la lucha contra Zangief, contra el luchador Auralux. A ver qué ocurre este tío. La verdad es que tiene unos agarres, es bastante impredecible. Guau, le ha esquivado todos los agarres. Espectacular, amigos. Cuidado que se pone a dar sus golpes. Ya veis cómo encima cambia la velocidad de los ataques, no es nada sencillo. Le ha atontado al poderosísimo guerrero, amigos. Y bueno, hay un rematito en el aire. Y ojo, 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 con ese pisotón, amigos. Guau, espectacular, es que es espectacular cómo se sabe el set de movimientos. Me parece increíble. Y fijaros qué patadas, qué combos. Este jefe para mí es de los mejores del juego, la verdad es que me encanta, pero es que es súper complicado de esquivar, amigos. Es súper complicado de esquivar y guau, muy, muy buen combate. La verdad es que me ha chiflado y me ha dejado con la boca abierta. Qué queréis que os diga, amigos. ¡Oh Dios mío, el combate más injusto! Y para este caso no está usando la build de hemorragia contra Radagon y contra la bestia, sino que está usando esta habilidad, que bueno, está bastante bien porque tened en cuenta que estos jefes son muy tanques y él es nivel 1. Y este jefe, ya os digo que es un dolor de muela la combinación de estos dos bosses, pero bueno, está esquivando de maravilla. Aquí, fijaros, guau, le está masacrando a este Radagon. Ahora la cosa se va a complicar con los teletransportes, los rayos y lo tocó a pelotas que es. Y atentos, guau, magnífico, fenomenalmente esquivados. Y, joe, cómo cambia la velocidad de sus ataques. Es que es una cerdada. Ahora ya se empieza a teletransportar, empiezan a llover los rayos. Guau, amigos, la verdad es que no es nada fácil este jefe de nuevo, lo ha tontado. Bueno, impresionante. Es que es impresionante, se lo sale de memoria, amigos. Tengo ya curiosidad de cómo va a matar a la bestia clérigo. Está claro que si está usando esta ceniza, guau, ese ataque me cuesta muchísimo esquivar esos rayos. Esos rayos siempre me los como. El timing no es nada fácil. Pero bueno, lo que decía es que al final parece ser que justo este es de los pocos jefes que no es muy vulnerable al sangrado, porque si no estaría usando la build de sangrado, que ya veis que es lo que más predomina. La mejor build del juego, por lo menos para nivel 1. Y a tomar por saco. Pero ahí ahora llega la bestia esta, toca narices, que bueno, a ver cómo toca las narices esta señorita. Ya os digo que me molestó un montón este combate, me enfureció. Pero bueno, aquí un poquito de fuego, estar próximos a ella y posicionamiento. Estos jefes grandes, lo suyo es posicionarse. Fijaros como ha hecho el ataque de fuego, pero se puede esquivar ahí. Ya hemos aprendido una cosa nueva. Y ahora a perseguirla, porque empieza con su porrón de ataques. A ver aquí... Guau, 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 guau. Guau amigos, guau. Fijaros que está utilizando esa habilidad que te permite esquivar súper ágilmente. Es una habilidad que recomiendan muchísimo cuando tengáis dificultad en algún combate, utilizadla. La verdad es que tengo que probarla porque está de maravilla. Y este combate, ya os digo que se trata de un combate muy largo. Esta bestia tiene muchísima vida. Aquí le está atontando, ahora le mete caña con los espadones. Fijaros que no es tan asangrado porque se ve que este boss es resistente a ello. Un combate espectacular y que te tienes que aprender de memoria. Y que no lo vamos a ver entero porque le tengo bastante manía y quiero ver otros combates más divertidos. Bien, 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 bien. Aquí está nuestro amigo Astel, un jefe muy toca pelotas contra el que Tidus va a luchar con build desangrado. Este jefe ya os digo que es bastante molesto. Fijaros como está usando esa habilidad, esa habilidad de desplazamiento rápido a cambio de mana. Es muy interesante incorporarla a nuestro juego. Ya os digo que yo todavía tengo que profundizar mucho en el Den Ring porque hay tantas habilidades que la diferencia entre jugar bien y jugar como un maestro pues es impresionante. Bueno, le ha quitado un montón de vida nada más comenzar, pero ojo ya que empieza la segunda fase de este boss y es muy toca pelotas. Que por cierto, a mí me parece salido de Bloodborne este tío. Y fijaros como ahí está a cambio de mana esquivamos de esa forma muy segura y nos aproximamos al boss. Esto es muy muy interesante. Ya os digo que hay que... todos tenemos que mejorar un poco en el juego, sobre todo si queremos llegar a la máxima maestría. Aunque lo cierto es que la mayoría de los jugadores pues no creo que lleguen a tantísimo nivel porque este juego es tan tan completo que tiene un margen de mejora impresionante. Pero al oro porque llega ahora el ataque de meteoritos que hace daño masivo. Y ojo que lo ha esquivado de maravilla. Y ya os digo que esta segunda fase es muy toca pelotas. ¡Wow! Ese agarre, ese agarre también quita muchísimo. Da igual que esté a nivel 1 que a nivel máximo que te mata. Y ya veis que el jefe es muy molesto porque se está teletransportando yéndose de un lado a otro. Ahora hace otro ataque de meteoritos sin dejarnos contraatacar. En fin, un jefe muy toca pelotas este a este. La verdad, eres muy toca pelotas. Mamonzón, amigos. Y nada, vamos a ver como le hace un poquito más de daño y ya cambiamos de boss porque es un combate muy muy complicado y un poco tedioso de ver. Hay que esquivar las áreas, hay que sabérselo de memoria, ataques con timings precisos. Y aquí, perfecto, esquivamos hacia delante. Golpetazo en la cabeza y ese es un poco el camino a seguir. Ojo que contraataque. Luego tiene ese agarre. Ese agarre hace daño masivo, como te pille. Y fantástico. Pues bueno, pasamos al siguiente jefe, amigos. Aquí tenemos al señor Ricardo, señor de la blasfemia. Ricardo, que lo va a matar con el arma con la cual está pensado este combate. Así que vamos a aprender cositas. Bien, el ataque especial, ese potentísimo de la lanza. Y ataques en salto, que a mí no se me ocurrió hacer estos ataques en salto. Yo este combate lo planteaba todo el rato golpeando con golpes cargados. Pero bueno, está bien esto. De todas formas, este combate, vamos a ver esta primera fase y un poco de la segunda, pero como podéis ver, pues es lo mismo. Bueno, lo mismo, con muchísima más dificultad que si lo jugamos en modo normal al tener que utilizar esta arma. Y ya está. Pero bueno, le está sacando un daño muy, muy interesante. Y está bien lo del ataque en salto, amigos. A mí no se me ocurrió usar este arma con ataque en salto. Vamos a ver un poco la segunda fase. Bueno, aquí comenzamos con habilidad especial del arma y porrazo. Ese combo está muy bien tenerlo en cuenta para vuestro combate. Y ataques en salto y variedad de ataques. Bueno, perfecto, amigos. Pues nada, ahora se trata de esquivar los espadazos de este señorito. Vamos a cambiar de jefe, ya que este nos lo conocemos bastante bien. Perfecto, amigos. Cambiamos de jefe a uno muy duro. Mog, señor de la sangre, muy toca pelotas, difícil de aprender. Pero voy a utilizar un ítem muy interesante que ya os mostré cuando conseguí el final del caos que se encuentra en los túneles profundos de Leyndel, que es un ítem que sirve para atontar a este boss. Vale, y facilita mucho el combate, ya que hay dos versiones de Mog en el juego. Vale, entonces vais a verlo. Estos grilletes le atontan al jefe lo suficiente para hacerle un daño impresionante. Y fijaros que está usando una build que causa tanto hemorragia como daño de hielo. Y bueno, está siendo impresionante, amigos. Es que el boss, ya os digo, que no va a ser capaz de hacer absolutamente nada ni pasar a tercera fase y, bueno, impresionante estrategia. De esta manera podéis matar a este boss súper fácil. Aunque ya os digo que conseguir los grilletes de Mog tenéis que buscar en algún vídeo cómo hacerlo, porque no se trata de un objeto que vayáis a encontrar si no lo buscáis. Combate espectacular ahora sin duda al señor Radan, amigos. Señor Radan, y no está invocando a nadie, por supuesto, ya que es un combate sin invocaciones, build desangrado y está luchando como un valiente. Me tengo que aprender a luchar así, ya que yo al final acabé invocando en mi primera partida. Al principio comencé a jugar así, pero luego es que me pareció un jefe muy frustrante porque me hacía insta-kill. Y, bueno, bueno, a ver cómo acaba este combate, amigos. Esto, bueno, ha conseguido esquivar los ataques. Perfecto, amigos. ¡Guau! Ya ha cambiado de fase. ¿Ahora qué viene? Ahora viene el meteorito, amigos. A ver cómo lo hace. Y a ver, a ver por dónde viene el meteorito. ¡Ah! Fijaros ahí la bola de fuego, esquiva con un timing perfecto y ahora a masacrar a este boss, amigos. ¡Guau! Perfecto. Unos esquives fantásticos con la habilidad del esquive rápido, que es que la verdad es que está genial, amigos. He leído en comentarios que este es de los jefes también más imprevisibles. También a este jugador le costó bastante, parece ser. Es que ya veis que los golpes es súper difícil deshacerse de movimientos, pero consigue vencer a Radan de manera increíble y muy, pero que muy elegantemente. Y aquí tenemos al espíritu ancestral, que es uno de los jefes que menos me gusta del juego. Lo maté cuando iba bastante chetado. Un jefe que se va moviendo de aquí para allá. No es de los más divertidos, pero bueno. ¡Guau! ¡Qué daño le ha hecho! ¡Le ha hecho un daño brutal con estos ataques de fuego, amigos! Así que esta es la debilidad de este jefe. Por fin no vemos una build desangrado, amigos. Por fin no vemos una build desangrado. Bueno, pues este combate es esquivar sus magias, esquivar sus ataques. Se va teletransportado de un lado a otro. Me parece que no es el más divertido. Y antes de que os canséis vamos a ir al combate más interesante de todo el juego. El combate contra Malenia nivel 1 contra el boss más difícil de todo el juego, que va a ser impresionante. Vamos a aprender un montón de trucos, ya lo vais a ver. Llegó el momento que todos esperábamos. Malenia con nivel 1. Malenia NG plus 7 a su máximo poder contra nivel 1. Y ahí está usando una habilidad del parry espectacular, que sirve para que los parrys tengan más rango. Y la clave de este combate, aparte de sabérselo de memoria, es castigarla cuando ella acaba su set de movimientos. Y luego esquivarla, y luego esquivarla. Fijaros, wow amigos, vaya parrys. Una habilidad de este jefe es el parrys. A mí claro, ni se me ocurrió hacerle parrys. Wow, muy bien, muy bien. Ahí ese sangrado. Ojo, ojo con esta habilidad. Muy bien, muy bien. Fijaros como lo ha esquivado. Está usando la habilidad esta del paso rápido para esquivar ese ataque. Súper útil tenerlo en cuenta también para vuestros combates, porque ese ataque si no es dificilísimo de esquivar. Yo no conseguí esquivar esa habilidad ni una sola vez en todos mis intentos. Y al loro amigos, al loro porque es espectacular. Y bueno, estamos aprendiendo un montón usar la estrategia del parry. De nuevo usa esta habilidad. Bueno, coge distancias con ese paso rápido. Y de esa manera esquiva este ataque, que si no es un auténtico infierno amigos. Bueno, bueno, impresionante. Pues vamos a ver la segunda fase, que es aún más complicada. Y a ver cómo lo hace Tidus para poder vencer a esta titana, amigos. Segunda fase, llega la locura. Llegan los ataques insta kill. Da igual el nivel que tengas. Se potencia aquí, pérdida de sangre. Y aquí que está haciendo. Aquí va a cambiar. Ha cambiado los amuletos o talismanes, mejor dicho. Yo creo que es para potenciar el ataque en salto, si no me equivoco. Y bueno, este es el ataque vulnerable. Y vale, perfecto amigos. Ahora hay que tener unos timings muy precisos. Y ya veis que ha cambiado la estrategia. Ahora está optando por ataques en salto cuando Malenia acaba sus combos, que a veces son larguísimos. Sí que es cierto que tiene un par de ataques que lo dejan vulnerable. Bueno, menudo sangrado, amigos. Pero aquí viene esta habilidad tremenda, tremenda, tremenda. Y usando ese truco, entre comillas, del paso rápido que gasta mana, pues consigue esquivar esa habilidad. Que ya os digo que si no es un auténtico infierno. Bueno, estoy tomando notas para cuando mate yo a este jefe sin invocar. Porque me va a ayudar mucho ver las estrategias que usa este jugador. Y al loro, amigos. Al loro, porque ya estamos viendo. Pues bueno, que básicamente es adivinar los puntos débiles del boss. Esquivar con el paso rápido sus ataques infumables. Y conocer a la perfección todos los timings. Ojo con este ataque. Es terrible este ataque. Como ruedes mal, es muerte asegurada porque te da con la caída y luego con el ataque este que te mete putrefacción. Y aquí está ese super ataque en salto, amigos. Impresionante, impresionante los ataques en salto. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues creo que ya hemos visto lo guay que juega este jugador. Os recomiendo muchísimo su vídeo. Os dejo un enlace al vídeo original en la descripción de este vídeo. Y nos vemos en el futuro. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego.